¿Sabe usted que se declaró la independencia el 27 de octubre? Yo lo que sé es que se leyó lo que podríamos decir en una ley lo que es el preámbulo. Que en el preámbulo tiene lo que es el tema de una expresión política, pero no tiene consecuencias legales. Y yo entiendo que en esa votación hubo lo mismo, una expresión política, pero que no tenía consecuencias jurídicas. ¿Es una declaración formal? No, es lo que le he dicho. Una declaración política. En las resoluciones de los autos del Tribunal Constitucional se decía de forma clara y expresa que se instaba tanto a los miembros de la mesa como, en su caso, a los del Gobierno, que usted ha reconocido que era uno de ellos, que la recibían. Se les instaba de forma expresa a abstenerse o paralizar cualquier actuación tendente a la organización y celebración del referéndum. ¿Considera esto una instrucción concreta en cuanto a lo que tenía que hacer respecto del referéndum? Bueno, a ver, en mi departamento no estábamos haciendo ninguna acción concreta para el referéndum. Les he comentado que yo tenía una disyuntiva, una disyuntiva de un mandato concreto del Parlamento de Cataluña que venía fruto de un programa electoral, también de un programa de gobierno en el que se nos instaba al Gobierno a llevar a cabo el referéndum y que sabía también que el referéndum en España no es ningún delito. Y, por lo tanto, yo lo entendía en el ámbito del conflicto político y en la voluntad siempre de llegar a un acuerdo con el Gobierno español. Mire, le voy a preguntar ahora. ¿Su departamento o usted tuvo alguna actuación o conocimiento o participó en algo relacionado con las actividades del CETITI? ¿Pertenecía a su departamento, el CETITI? No, no, no. ¿En cuanto a la disposición de locales, la disposición de estos locales dependían del departamento de gobernación? No. ¿En cuanto a la materia de Mossos de Escuadra, pertenecían a su departamento? No. ¿Sindicatura electoral pertenecía a gobernación? No. ¿Tuvo alguna participación en su departamento o dependían de su departamento las campañas de los escritos de acusación, campaña internacional del referéndum, registro de residentes en el exterior y civismo? No. ¿Sabe usted algo más de estas campañas que lo que ha visto en la causa? No. ¿Eran competencia de su departamento? No. Señora Borràs, aparte de la firma del decreto el día 6 de septiembre, al que tanto se ha hecho referencia de convocatoria del referéndum, ¿hizo usted algo más en relación a la organización, participación del referéndum, algún acto? Fui a votar. Ninguna pregunta más. Gracias. Gracias. Gracias.